Danza de pluma del Ejido San Luis del Bebé Danza de pluma del Ejidoan Danza de pluma del Ejidoan Danza de pluma del Bebé Danza de pluma del Ejidoan 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 Ejido San Luis, municipio de Torreón En el estado de Coahuila Fiestas De Nuestra Señora de la Virgen del Refugio Ah, qué bonitos son, mijo Usted sí sabe tocar Ah, no, hombre, ¿quién lo enseñó, chinga? Hombre, con eso Llego, edad